Hola a todos, reciban un cordial saludo de nuestra administración a paso firme, como siempre aquí traiéndoles lo mejor de nuestro baile del coroco. Para el día de hoy les tenemos el ejercicio balseo de cuatro, este ejercicio es para el hombre y la mujer, esperemos que prestemos atención en nuestro ejercicio. A continuación explicaré el balseo de cuatro, recuerden que este ejercicio es para el hombre y la mujer. Ya, arrastro, golpeo, golpeo, arrastro, 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 golpeo, 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 arrastro, golpeo, 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 arrastro, golpeo, 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 arrastro, golpeo, 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 arrastro, golpeo, 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 golpeo Ahora lo hacemos por la derecha. Arras, esperemos que haya quedado una buena precisión y claridad del ejercicio que fue realizado. Recuerde que hay que repetirlo y repetirlo para tener un buen resultado.